Les quiero agradecer por su buena disposición de escucharme. Toda la información está en las carpetas que la señorita Neslam les entregó. Esto es todo lo que tenemos. Muchas gracias. Perdónenme si me equivoqué. No se equivocó, señor Azad. Felicidades, Azad. Te preparaste muy bien para la reunión. Pudimos ver contigo que el trabajo duro puede superar cualquier adversidad. Gracias. Lo hice lo mejor posible. Yo solo quiero ser un aporte en esta empresa. Claro que lo es, señor Azad. No pensé que se podría adaptar tan rápido a su nuevo trabajo, aunque yo quería que estuviera aquí, así que lo felicito. Le doy las gracias. Ha sido muy amable conmigo. De nada. Por cierto, tuve la oportunidad de revisar la carpeta. Las estimaciones de progreso parecen muy lógicas. Deberíamos hacer la inversión tan pronto la señorita Sila dé su consentimiento. ¿En serio? Agradezco mucho su apoyo. Creo que en cuanto antes empecemos a fabricar el producto, mejor para nuestra empresa. Muchachos, ya es hora de irnos. Nos vemos. Hasta luego, señor Azad. Hasta luego. Entonces, Nislam, una carga menos sobre mis hombros. ¿Qué piensas acerca de la reunión? ¿Crees que aceptarán el proyecto? Señor Azad, creo que hemos ganado esta ronda. A todos les encantó nuestra presentación y su preparación, y fue una gran reunión. Yo creo que van a aprobar el proyecto. Eso espero. ¿Azad? ¿Narin? Bienvenida. Adelante. ¿Qué pasa? Burhan, no puedo creerlo. ¿Estás sentado ahí desde ayer? Buenos días, querida. ¿Tienes idea de qué hora es? Te hice una pregunta. ¿No dormiste? ¿Seguías ahí cuando me fui a dormir anoche? No, sí dormí, y dormí bastante. Me levanté muy temprano. Pensé que podríamos desayunar juntos, ya que te fuiste a la cama antes que yo anoche. Dormilona. ¿Se te ocurre alguna otra cosa para hacer? Mientras tú te pierdes en esos papeles, tu mujer muere de aburrimiento entre estas paredes. Esma, no hago esto solo para estar ocupado. Este caso nos concierne tanto a ti como a mí. A propósito, tengo buenas noticias. Estuve mirando casos judiciales similares. Puede haber algo útil. Estoy tratando de salvar nuestro futuro y el de nuestra familia. Si ganamos, esto nos puede cambiar la vida. ¿Quién podrá ser ahora? Ah, llamé a Batur, nuestro abogado, para que pudiera ver el caso. Vamos, ve a cambiarte y dile a la sirvienta que abra la puerta. Burhan, ¿llamaste a Batur sin avisarme? Me acabo de despertar. ¿Y qué quieres que hiciera? No te pregunté, porque estabas durmiendo. Narin, qué agradable sorpresa. Fui a comprar algunas cosas para nosotros. Y luego decidí venir a verte. Hiciste muy bien en venir, Narin. ¿Tienes hambre? ¿Vayamos a comer juntos? ¿Pero no crees que voy a interrumpir tu trabajo, Azad? ¿Neslan? Tengo algo de tiempo para ir a comer con mi mujer, ¿verdad? Sí, tiene un tiempo ahora, pero debe ir a una reunión con el director de la fábrica por la tarde. Hasta entonces no hay nada programado. ¿Ves? Estoy libre. Vamos juntos a celebrar la reunión de hoy. Ya estaba feliz antes. Y ahora aún más porque estoy contigo. ¿Por qué necesitas su permiso para ir a almorzar conmigo? Ella es solo tu secretaria, ¿no? Pero, Narin... Narin, ella organiza toda mi agenda. Es mi secretaria. Vamos, no te enojes conmigo. Vamos, por favor, no me hagas esto. Y vayamos a almorzar juntos. ¿Dónde está Batur? ¿De dónde salieron esas flores? ¿De dónde pueden venir? Aila las envió. Ella tiene estos gestos que se supone que tú deberías tener. ¿En serio? ¿Qué significa eso? ¿Por qué esta mujer te envía flores todo el tiempo? Porque es mi amiga. Porque se preocupa por mí. Porque sabe lo sola y aburrida que estoy. Ella solo trata de animarme. Y tal vez tú deberías hacer lo mismo. ¿Lo entiendes? Está bien, querida. Está bien. Está bien. Si eres paciente, tendremos mucho dinero. Vamos a ganar en la corte. La corte. ¿No piensas en otra cosa? ¿No lo ves? Estoy sola en casa. Estoy sola en la cama. Solo te preocupas por el caso. Espero que esto se termine. Antes de que yo lo haga, Burhan, ya estoy cansada de esto. ¡Suscríbete al canal!